El conteo de las actas de la elección alcalde de Saltillo está confirmando lo que el candidato a la alcaldía, Manolo Jiménez, ha sostenido desde el pasado domingo. Dijo que ganó la elección y pide se acepte el resultado por parte de Esther Quintana. Fueron declaraciones, para mi punto de vista muy particular, desafortunadas, ya que en otros de nuestros adversarios ha habido un pronunciamiento de parte de ellos sobre nuestra elección aquí en el municipio de Saltillo. Sus mismos aliados, la UDC, el presidente del comité municipal de la UDC, declaró que estaba consciente y que aceptaba el triunfo nuestro. Así lo hizo también el de Morena, así lo hizo también el independiente, Alfonso Danao. Yo lo que hago es extenderle mi mano para trabajar en equipo por el bien de Saltillo. Sí estoy enterado del conteo y efectivamente estamos sacando pero muchos más votos, pero muchos. O sea, no cinco ni seis, hay casillas que no se metieron al conteo en las que sacamos 100 votos de diferencia. Pidió a sus rivales madurez política y que todos se sumen para sacar a Saltillo adelante. Yo lo que quiero es trabajar, hacer las cosas bien por la ciudad, sumar a todo aquel que quiera hacer cosas positivas por Saltillo y que trabajemos como un solo equipo que se llame Saltillo. Ya la campaña ya pasó, ahorita el conteo ya se está llevando a cabo, están saliendo muy claras las cosas. Y bueno, lo que sigue es trabajar con los ciudadanos, lo que sigue es poner como eje de nuestro gobierno a la sociedad civil, a la gente. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.